Que tras dos periodos de gestión continua, Tucumán es una provincia que se ha puesto de pie y que marcha con paso firme al futuro. Ha quedado atrás, dije, el Tucumán de los altos índices de desocupación y mortalidad infantil, de los hospitales que no daban abastos y las escuelas ranchos. El Tucumán con su aparato productivo paralizado y agobiado por sus deudas. Señalé que se ha vuelto ya parte del pasaje cotidiano de la provincia los nuevos hospitales, escuelas, viviendas y autopistas construidas. Y que también se ha hecho habitual que los sueldos se paguen puntualmente como corresponde y que los alumnos asistan a las escuelas sin interrupciones. En síntesis, afirmé que el Tucumán que hoy tenemos ante nosotros es una provincia en crecimiento y en pleno despliegue de sus potencialidades productivas. Hoy, un año después, vuelvo a rendir cuenta ante ustedes y puedo afirmar que no estábamos equivocados en el diagnóstico ni tampoco en el rumbo elegido. Como era previsible, en el 2012 crecimos económicamente por debajo de los índices de años anteriores, pero continuamos con las políticas sociales y las obras públicas. Es decir, a pesar de las dificultades económicas y las limitaciones presupuestarias, hemos seguido construyendo viviendas, escuelas, hospitales y caminos. De este modo, señores legisladores, impedimos que la economía se enfríe y al mismo tiempo, logramos preservar los indicadores sociales que tanto trabajo no ha costado alcanzar en estos años. No cabe la menor duda que para obtener los logros mencionados fueron decisivas las políticas sociales y económicas que Néstor Kirchner comenzó a instrumentar en el país de 2003 y que nosotros acompañamos con entusiasmo desde aquí. En este marco, son prometedores los indicios de que la economía del país y de nuestra provincia comienza a recobrar su impulso anterior tras sufrir los cimbronazos de la crisis internacional. Señores legisladores, hemos logrado atravesar con éxito un año difícil y comenzamos a transitar otro que se insinúa más favorable.